Bueno, estamos en Barclays, con Seguridad Nápoles, con Neal Televisión, Maxi Ventos Quique y con Barclays vamos a hablar con Julio Nava, hablemos de nuestro invitado, hablemos con el invitado Julio Nava, que es el artista que se va a presentar acá en Barclays. Yo te recomiendo, es un show sensacional, yo lo he visto ya él en vivo, en la época de la Universidad del Valle y demás, y aquí está Julio Nava con nosotros, que es un artistazo, y lo van a ver ustedes en vivo acá en la Avenida Sexta, este viernes 2 de agosto. ¿Qué tal Julio? Bienvenido, estamos en Furia Roja Televisión. Bueno, a toda la audiencia, a los televidentes de Claro Televisión, mandarles un saludo muy especial, invitarlos el próximo viernes 2 de agosto aquí a Barclays. Van a inaugurar el segundo piso, va a quedar maravilloso, voy a hacer un concierto con la banda, vamos a tocar todos los éxitos en tu bolsillito, Maldita Flor, el cumpleaños del viento, bla, 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 y todas las canciones también nuevas de La Ruta del Sol Mayor, que es el nuevo álbum. Bueno, pero en ese mega concierto, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el, digamos que el gancho, el atractivo para todos los televidentes en Cali, el Valle del Cauca, que vamos a ver a Nava este viernes en la noche, en Barclays? Hay un grupo de gente que ya creció con esa música, ¿no? Obviamente yo he permanecido componiendo la música conforme a mi gusto y a la transparencia, pues que creo que se merece la gente cuando uno como compositor hace música. Pero desde luego las canciones con las que crecimos, pues, los compañeros de La Univalle, de Javeriana, pues que parchamos una época muy interesante y muy particular, canciones como El Cumpleaños del Viento y Maldita Flor que pertenecieron a Santa Sangre, o no sé, me acaba la sed de La Malabarista, de mi trabajo pues como solista, en Tu Bolsillito, que se convirtieron en número uno radial en ritmosón latino en México, ganamos premios con el video de Si Fuera Lunático, por ejemplo, en MTV, y ocurrieron cosas muy interesantes con todo este fenómeno que se dio en ese momento con la música. Entonces desde luego ya ahorita que estamos todos ya cuarentones, que ya estamos entrando a una edad mucho más madura, necesitamos esos espacios lúdicos como el que ofrece Barclays el próximo viernes, pues para recordar con nostalgia a toda esa juventud que ya se nos está empezando a escapar de las manos. Y desde luego pues también a presentarles toda esta música nueva que ha venido ya, pues en un tema mucho más maduro, distinto, con un ingrediente mucho más folclórico combinado con el blues, mucho más puro, mucho más estudiado, pero desde luego manteniendo la canción por encima de los arreglos y manteniendo el espíritu de mantener esa esperanza en los momentos bonitos, entre ellos poder participar con tus amigos de unos buenos tragos, de estar en un ambiente rico, escuchar un concierto que no es un personaje que te está poniendo play en la música, sino que voy a llevarle las trompetas, saxo, trombón, batería, percusión, la forma como fue concebida la música y desde luego la vamos a interpretar en vivo, que pues para los jóvenes que no están acostumbrados a este tipo de eventos y que ya cada vez es mucho más difícil mantener una alineación de ese estilo, pues voy a hacer un esfuerzo personal para poderles brindar un show completo y un show que sea digno de mi ciudad natal. Espero el próximo 2 de agosto aquí en Barclays, sexta con 16, vengan temprano, reserven con tiempo, hay cupo limitado acá y vamos a hacer un show extraordinario para ustedes con absolutamente toda la música y desde luego alguna de las nuevas también.